En Men on the Mission No, mira ese daño, mira ese daño Ahora nadie se shie, eh Ahora nadie se shie, nadie habla Hijos de mil putas No, que acaba de hacer, por Dios Que, que acaba de hacer, por Dios Que acaba de hacer, Heimer La puta madre que me se vio, parió Que acaba de hacer Que acaba de hacer No, 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 no Que, que hizo No, 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 no